Hola a todos, ¿cómo estáis? Abro este canal para ir subiendo los vídeos de Al Descubierto. Directos en Instagram con personas relacionadas con el mundo del Padre. Entrenadores, jugadores, celebrities... Este viernes a las 10, 5 de febrero, tendremos al gran Sebastián Lafón. Espero veros, y si no, pues para eso está el canal. Espero que los disfrutéis, que lo paséis bien, que logremos conocer más a la persona que al personaje, de Al Descubierto, y que sobre todo no falten las risas. Gracias por estar ahí, y espero leer vuestros comentarios. ¡Hasta luego!